Y ahora quiero contarles que ha quedado al descubierto un falso empresario que captaba víctimas ofreciéndoles el empleo soñado cuando sus verdaderas intenciones eran ultrajarras. Su cuerpo es ahora prueba viviente de la tragedia que le tocó vivir tras caer en las garras de un depravado. Omar Alexander Pacheco Guillinda se hacía pasar como un próspero empresario que captaba a través del Facebook a jóvenes en Chincha para ofrecerles un trabajo seguro. Invitaban señoritas para trabajar en una marca de colchones. Y la contrataron en Mega Plaza, ahí fue la entrevista, para que sea promotora, para que vean ciencias comerciales de lo que es isca, chincha y disco. Tras entrevistar a las jovencitas y supuestamente contratarlas, las invitaba a celebrar por el nuevo empleo. En estas imágenes se aprecia a víctima y victimario ingresando a un bar. Hizo al amanecer que le da una copa de pisco y la idea no se acuerda más, hasta que despierta como a las seis de la mañana y despierta desnuda en una cama, en un hotel. Luego las llevaba a un hotel donde abusaba de ellas. De inmediato la víctima denunció el hecho ante la policía, quien logró la captura del agresor. Otras jóvenes no reconocieron por el mismo delito.